Tu familia necesita un enfoconcito para arrancar todos los días. Tú ya sabes cómo consentirlos. Llénalos del delicioso sabor del atole marca Maicena. Sus ingredientes nutritivos les dan la vitalidad que necesitan para estar activos todo el día. Diariamente, dales atole marca Maicena y llena de cariño a tu familia.